¿La Argentina hoy para un empresario es viable? Mirá, así como está diseñada, claramente no. Te diría que antes de la cuarentena no es viable y con todas estas normas que han trabado la economía tanto en la cuarentena, mucho menos. ¿Antes de la cuarentena? Pero por supuesto, desde hace muchos años que no es viable. Y cuando veo la agenda que marcaba a Carlos, me da la sensación como que están peleando a saber quién es el dueño de la fiesta del pelotero cuando el país se está hundiendo. A mí me parece patético lo que comentaba Pagni recién en materia de que se peleaban los políticos a ver quién era la fiestita de ayer, a quién le beneficiaba, a quién perjudicaba cuando el barco se está hundiendo. A ver, hay temas de la agenda pública que a mí me vuelven locos. Yo me gustaría invitar a esta chica Lewin, no sé cómo se llama. Miguel Lewin. Mañana, vení 14.50 y corremos al banco juntos. Yo ahí te puedo asegurar que no es que me aplicás un odio, puedo decir cualquier barbaridad porque la agenda real de la gente pasa totalmente por otro lado. Argentina es un país de 167 impuestos. En la cuarentena crecemos a 170, que es este famoso impuesto de la riqueza cuando lo aprueben. Que no solo es una cantidad que se torna imposible hasta de leer y entender. 167 impuestos. El volumen te hace cualquier proyecto imposible. Vos sabés que siempre se dice que algunas cosas funcionan en la teoría y no funcionan en la realidad. Bueno, en Argentina no funciona ni en la realidad ni en la teoría. Vos ponés un plan de negocio en un papel, cuando le ponen los impuestos no funciona más. Para que te hagas una idea, te voy a dar cuatro casos de cuatro provincias distintas para que entiendas la inviabilidad de todo esto. La Matanza, municipio, pibe de 18 años, decide poner una venta de papas fritas, tuve que contratar dos profesionales para abrir el negocio. 18 años. Dejarlo en paz. Para arrancar, digamos. Para arrancar. Y ya al mes que va laburando, tiene tantas percepciones, que después me gustaría darte una línea de ingresos brutos, que con todo el hijo no te conviene ir al régimen general. 18 años nos están liquidando el PIB. Otro chico quiere abrir un reparto en Quilmes, quiere distribuir en hamburgueserías los alimentos, necesita cinco habilitaciones, una para cada componente de la hamburguesa. Porque no es lo mismo la habilitación del pan que de la carne, que de la lechuga, que del queso y que del fiambe. Es un ejemplo real. Esto es real. Esto es real y es real. Con el gobierno anterior y con este. Porque esos son todos amigos, esos son todos transversales, todo lo mismo. Salta. ¿Querés abrir un local? La habilitación dura exactamente tres años. Termina el contrato de alquiler, tarda en dártela. Te la dan, a la semana tenés que empezar a gestionar de vuelta. Estás todo el día a traer la habilitación. La habilitación es un concepto prohibido por la Constitución. Alberti hizo cuatro de los 32 primeros artículos diciendo que no hay que habilitar ningún comercio, que es para dar la libertad de comercio, que tenemos que andar pidiendo permiso a un intendente. San Luis. San Luis es directamente una provincia que con este cuento del COVID se autobloqueó. Más allá que cuando te deja pasar, porque ahora no te deja pasar, porque ahora pusimos lo de Berlín porque creen que, no sé, en las ruedas van los virus, no sé qué pensarán los muchachos de esto. Pero cuando te deja pasar, te liquida impuestos, te liquida. Pasar a una mercadería de San Luis es una aduana interior. Misiones secuestra camiones. ¿Secuestra camiones? Secuestra camiones con el camionero y todo arriba. ¿Te pasó en tu empresa? Pero por supuesto. No, soy Misiones no vendo y recomiendo su... Fiscalmente Misiones decidió no ser argentina. Yo la lamento, las cataratas son buenísimas, los misioneros, todo lo que vos quieras. Pero decidió no ser argentina. Vos vas con un camión, no tenés pago, el anticipo de ingresos brutos, te dejan el camión con frío, rompiendo la cadena de frío, todo un desastre, en la vera de la ruta hasta que no vas de Buenos Aires con el cash al puestito de la policía, no te liberan el tipo. No te liberan el camionero. A ver si me entendés. El camión y la persona secuestran a los tipos. Ingresos brutos es el colmo de la voracidad en Argentina. Y déjame hacerte una punta. Además de 167 impuestos, Argentina tiene 100... Esto es un estudio de Liaraf, Nadine Argarañás, no es que lo inventé yo ni nada. Uno de los más serios para estudiar. Claro, no maten al mensajero. Un día el tipo dijo vamos a contar cuánto impuesto hay en la Argentina y sacó un Bademecum, ya tiene la segunda edición, 167 impuestos. Pero además hay 100 mecanismos de recaudación, yo lo llamo recaudación forzada y anticipada. Son las famosas percepciones y retenciones. El señor que me está mirando... ¿Qué quiere decir eso? Tira un listado de tu... ¿Cómo es? Extracto bancario y vas a ver que las primeras cinco hojas son del Estado y los últimos dos renglones locos son tuyos. Eso es así. Cualquier Carlitos puede entrar en cualquier cuenta corriente de cualquiera. Otra vez el presidente dijo no vamos a tocar las cuentas corrientes. No, campo, ya la están tocando. Cualquier municipio, municipio no todavía, por ahora. Igual si hay percepciones de municipios. Pero conceptualmente, ¿qué significa? Imaginate que vos dejás tu auto en un estacionamiento. Ahora, yo lo dejé acá en el estacionamiento. Vuelvo a las dos horas y le digo, bueno, tomá el auto, ¿cuánto es? Tanto, ok. Vas y se eché la óptica, la saqué y la deposité en Arba. Anda a buscarla. Es tuya. Eso es lo que el Estado nos obliga permanentemente. Aquí un particular... El agente de retención. El agente de retención le saque plata a otro que se la presta forzadamente al Estado. Y si alguno de acá saca los pies del plato, se come una denuncia penal. Es como si yo te dijera, che, llévame este vaso de agua así como lo tenés por un risco. Si se te cae el agua, te meto un juicio. Hoy todas las pymes se están pariendo en tribunales donde no se respeta el artículo 18 porque jamás un tribunal le avisa a la pyme que tiene un juicio. Jamás. No hay comunicación de la Constitución. No hay juicio sin derecho a defensa. Simple. Ningún tipo. Te embargan cuentas, te liquidan, te mandan al negro, te mandan a la quiebra, no les importa nada. Y ahora que están empezando a soltar los perros, los perros de Ajip, los perros de Afip, los perros de Arba, los perros... Están empezando ya... Por supuesto, porque tienen un hambre tan peor que tan perro en bote. Ahí está. Ya que nombraste eso, te quiero hacer un punto ahí porque esto, bueno, vos decís 167 impuestos, ¿el Estado cómo recauda? Pues es muy fácil por ahí decirlo y entiendo... No, no, lo lamento de todo corazón, muchachos. 70 años que escuché la cantinela y cómo recaudamos. Yo un día le pregunté a un pibe, un pibe, no quiero dar ni el nombre, nada, pero lindero al código penal, semi chorrito, semi vaguito del barrio, le digo, flaco, vos te dejás de joder, te vas a laburar. En lugar de andar mangueando, choreando, apretando. Me dijo, ¿y cómo querés que recaude? No tengo otra forma. La misma pregunta se la hice a un secretario de Arba y me dijo, no, cobramos de percepciones porque no tenemos otra forma de recaudar. Es decir, que a la misma pregunta me dan la misma respuesta. O el Estado se quiere para hacer los chorros o los chorros se quieren para hacer el Estado, pero es lo mismo. No, la verdad, te voy a decir honestamente, el Estado tiene que eliminar impuestos porque menos impuestos recaudan más. Dejémonos de embromar con la lógica, el paradigma de pensar en cómo recaude el Estado. Yo quiero pensar cómo pagan los particulares, porque los particulares se están esquilmando, están matando las empresas. Yo tengo un número sencillo, hay un millón de pymes en la Argentina, 600.000 pymes registradas. Si cada pyme contrata una persona, si cada pyme, durante, por año, por año, te estoy diciendo, en cuatro años son 2,4 millones de personas, en ocho años, dos mundiales, tenés 5 millones de tipos que sacaste del sector público, sacaste del desempleo, sacaste la marginalidad y lo pusiste en el trabajo formal. Eso es lo que tenemos que pensar. Y no a ver quién es el acto el 17 de octubre. Es una cosa increíble. Yo estaba loco cuando hablaba de Pagni. Porque esa es la gente de la política o otra demente que quiere controlarnos si nos controlan las redes sociales, todas esas estupideces, que sean violentos porque si no nos vamos a cagar de la risa. Ahora, en ese acto estaba la CGT que supuestamente debería velar por el trabajo. ¿Vos crees que los sindicalistas no ven esto que vos estás diciendo? A ver, yo creo que en la Argentina no hay un disparador porque lamentablemente yo creo que la Argentina no sueña, no sueña en grande. Nosotros queremos que los pobres la pasen bien en lugar de pensar en que los pobres deben dejar de ser pobres y pasar a la clase media y a la clase alta. Buen punto. Nuestros abuelos vinieron a decir loco, yo no soy más pobre. Vengo a la Argentina a laburar a dejar de ser pobre. Nosotros queremos que la pasen bien. Dale, la televisión, el fútbol, el acto, bolude, pavada, perdón por la palabra. ¿Cómo es? Pavadita. Y ahí más o menos la gente la pasa. Eso es la política global. Y yo te diría que a ninguno de los que fue al pacto económico y social y le preguntás che, la Argentina puede ser Australia en 10 años y se te mueren de la risa. Porque creen que no es probable. ¿Y vos crees que puede ser? Pero por supuesto, obvio. ¿Cómo no va a ser probable? Con la gana de laburar que tiene la gente. Le sacás los impuestos, le sacás estas regulaciones estúpidas que están calcinando pibitos, están matando gente. Le sacás, desendeudás a las pymes, haces un esquema de un plan Marshall para resolver para los nuevos empleados. A los sindicalistas, yo le diría, flaco, al que no tiene laburo, 15% de impuesto, cero indemnización por despido y dejate de joder. Y te pongo más afiliado. La CGT tiene 3,6 millones de afiliados. Tiene más hinchas racing que la CGT. Por eso el presupuesto, por eso el Ministerio de Grabois tiene más guita que el Ministerio de Trabajo. Es obvio. Porque tiene más gente. Pero por supuesto, entonces hay que multiplicar la cantidad de trabajadores formales, hay que permitir que los trabajadores que hoy están desocupados puedan armar una empresa en 10 minutos. Al primer tiempo se le ocurre poner un trámite, hay que meter un partillazo en la cabeza. Hoy para abrir una pyme nueva, con este cuento del género todo, la E, la I, no sé qué letra enchufaron ahora, para abrir una pyme nueva tenés que poner la misma cantidad de varones y mujeres en el directorio. Capo, déjanos laburar. O sea, me vas a hacer vestir con tacos altos para abrir una empresa, déjame de joder. Dejemos laburar a la gente. Todo eso que decís cierra desde ya. Ahora, vos sos el Ministro de Economía y tenés el próximo mes, o sea, tenés que gestionar, el próximo mes tenés que pagar. Hospitales, bueno, IFE, tenés 9 millones de personas que cobran IFE que de un día para otro la van a dejar de cobrar. ¿No serías algo gradual o levantás todo? primero que... Ahí tenés un problema concreto que seguramente está en la cabeza... Si también lo tiene ahora y está emitiendo va a morir. Teóricamente Guzmán debe estar de acuerdo con vos. No sé, tengo mis nobles dudas. A ver, hay gente que escucha la palabra impuesto y Estado y le levanta la libido. O sea, ojo con esto. Hay gente que entre el Titanic y el iceberg hincha por el iceberg. Entonces, yo no estoy tan seguro de esto. A ver, vos mañana tenés esos vencimientos, vos en Argentina tenés que hacer producir, hermano. Argentina tuvo... Yo te voy a decir algo violento. Para mí, un gobierno se mide si es bueno o malo, no por algunos indicadores, que los políticos haciendo números te cantan la falta con dos sotes y te convence que te ganaron. O sea, son un peligro. Pero se mide en función de los recursos que tenés y la situación que tuviste y cómo la resolviste. Es como los equipos de fútbol. Si vamos nosotros dos y dos más a jugar y el Barcelona nos hace seis y es lógico, nos sobran 35 años y 20 kilos. No podemos jugar demasiado que nos hizo seis. Hasta es un éxito ese partido. Ahora, los dos peores gobiernos para mí en la Argentina fue el de Néstor Kirchner y el de Macri. Ah, mira. ¿Por qué? A ver, dale. Porque tuvieron la oportunidad de hacer el cambio y no lo hicieron. Cristina, bueno, no tenía ni idea para hacerlo, pero Néstor Kirchner arrancó con cuatro años superado y fiscal. Primario, único en la historia. Heredado, no hizo nada por ese superávit. Se lo hizo Duvalde con Remi Lenikov. Flaco, hace la reforma fiscal. ¿Cómo no te das cuenta que sobran impuestos en la Argentina? ¿Cómo no te das cuenta que la Argentina es inviable? Ya era inviable en el 2003 Argentina. Desde hace muchos años es inviable. Macri termina el populismo, le dan 100.000 palos. Era distinta la situación fiscal la de Macri, ¿no? Bueno, pero Macri también le dan 100.000 palos. ¿Te puedes decir un dato? El plan Marshall bancó, Estados Unidos puso 13.500 millones de dólares en el año 50 para reconstruir la obra toda rota de la Segunda Guerra Mundial. La reventaron la bombazo, no había un puente sano. 14 países recibieron 13.500 millones de dólares. Traídos a hoy son 100.000 millones de dólares. Argentina se comió entre privatizaciones y las retenciones de Néstor un plan Marshall, 100.000 palos. La deuda que agregó Néstor, otro plan Marshall y la deuda de Macri, otro plan Marshall. Argentina en 30 años se comió tres planes Marshall y no reconstruyó nada. Anda a agarrar la ruta 6. Tiene que ir una oruga para no se rompa la rueda. Ahora vos hablabas con Macri. Ese modelo, este modelo del Estado que nos salva la vida, te controla, a ver, ¿por dónde? ¿Qué pensabas? Estás estupido, ese hombre es loco esto. Perdóname la euforia. No, no. Pero este modelo está muerto. A los muertos se los entierra, no se los maquilla. Entonces, hoy escuchamos al ministro Culfa con 10 obviedades que pudo haber sido peor. Ojo. ¿Por qué? Porque hay tipos que hinchan por el iceberg. O sea, podría haber hablado de propiedad social, estupidez, se podría haber escuchado a Heller. Bastante moderadito el decálogo de buenas intenciones. Pero cuidando este modelo, estos creen que haciendo sintonía fina sobre el muerto reviven al muerto. El muerto ya se murió. La Argentina fiscal revaloró a la muerte. Pero por supuesto. Y lo hemos hecho miles de veces. La Argentina en 1853 fue un cambio drástico respecto al pasado. Y en 60 años, ¿sabes cuántos habitantes, cuántos inmigrantes trajimos 7 millones? Sobre un país de 2. Es lo mismo que ahora vengan 160 millones de venezolanos. Vinieron 660 mil y estamos locos que no entendemos nada que el laburo se lo llevan ellos. ¿Está claro? Entonces, la Argentina tiene que tener un sueño grande. Un cambio drástico. Pero por supuesto. Y yo estoy no tranquilo porque estoy bastante nervioso pero estoy seguro que se puede hacer eso. Y estoy seguro que depende más de Alberto de lo que él cree que depende. Ahora, Cavallo le cuestionaba a José Luis Spert aquí en Conocer, bueno, los conocés a los dos. Decía, Spert en realidad teóricamente tiene razón en todo pero nunca estuvo al frente de una empresa. Bueno, vos estuviste, estás al frente de una empresa. Pero esto de la realidad versus la teoría. ¿Cómo haces esto en un país como este? Porque Macri, si yo lo escuchaba, uno lo escuchaba más que al principio del mandato y hablaba como dos. Pero después es como que te devora la inviabilidad. A ver, yo creo que el problema principal de todo esto es que querés revivir al muerto. El problema del macrismo es que quiso hacerlo gradual. Que creyó que el Estado es eficientizable y no es eficientizable. No es eficientizable. No, por supuesto. Es imposible. No hay ninguna posibilidad. No cortan el pasto. No hay ninguna posibilidad. Pero ¿y cómo haces? Pero no cortan el pasto. Tenés que empezar a confiar en la fuerza del sector privado. Tenés que poner al sector privado a laburar. Tenés que... A ver, yo te digo una cosa y esto es... Tengo el trámite yo personal. A ver, el sector mío... Uy, no se lo rompí. No pasa nada. El sector mío está regulado de la misma manera por la AFIP, por la Autoridad Sanitaria y por el ONCA que es el RUCA que todos los años cambia de nombre. ¿Ok? Le tengo que pedir permiso al Estado para poder comprar el cerdo, faenarlo, procesarlo y sacar... Si no tengo el permiso soy hombre muerto. ¿Ok? El permiso históricamente era una pila así de papeles. Yo antes de llevarlo lo pesaba, eran dos kilos de papel, eran dos remas. Lo pesabas. Por supuesto, la balanza eran dos kilos y está todo completo. Listo, vamos. Después dijeron, vino el maquinismo y dijo, vamos a pasar todo esto a PDF porque le agarró el ataque del PDF. ¿Ok? Era el mismo trámite. Entonces, tenés que entender que es el concepto el que cambia. Lamentablemente, el maquinismo no cambió, no entendió que hay que cambiar el concepto. Y a la sociedad hay que dejarle pedirles trámites porque vos en una empresa tenés dos estrés permanentemente. El estrés productivo, laborioso, el que tenés un competidor y te quemó la cabeza. Operativo, sí. Operativo, te quemó la cabeza, tenés que bajar el costo, tenés que mejorar la calidad. Alucinante, creativo, el empresario innovador. Este es lindo, aunque es un quilombo, pero es lindo. El otro estrés es el estado que te quema el cerebro con estupideces. Y en esto le dedicamos el 90% del tiempo, de la vida, de las ganas. No solamente yo, mis fleteros, la gente que produce, la gente de mantenimiento, primero fijate todas las recomendaciones. Yo cuando hablo con el arquitecto, por la pequeña empleación que estoy haciendo, intentando hacer, mejor dicho, son dos horas de reunión, una hora cincuenta son los trámites. Y de cualquier proyecto ven, loco, hacé lo que pueda, ya estoy repodrido. Que a la muni hay que decirle tal cosa, que el plano de tal cosa. Entonces, así es imposible. Y te diría algo, estoy diciendo estupideces y todo esto es una joda si la Argentina fuera un país viable. Pero como tenemos que crear cinco millones de puestos de trabajo en seis años porque nos prendemos fuego, porque el olor que hay a nafta en el grano de Buenos Aires no se puede entender, porque con 40% de pobre, si yo te hago la pregunta, che, ¿dónde ves la pobreza dentro de dos años? ¿Más cerca de 50 o de 30? ¿Dónde la ves? ¿A mí me ves? Más cerca de 50, obvio. El dólar que lo ves, más cerca de 200 o de 130. Entonces, dejémonos de joder, se está prendiendo fuego el país. No tenemos tiempo para esta agenda. ¿Por dónde empezás? Vamos a suponer otra vez, Ministro Lázari, ¿por dónde arrancás? ¿Por dónde arranco? Con todo respeto y con todo el derecho a la ignorancia que tengo y la probabilidad de error que puedo tener, me encierro con el presidente y digo, presidente, cierre la puerta, usted gobierna para adelante. Usted no es el fútbol colombiano, no puede mirar para los costados. Lo lamento lo que diga Cristina. El presidente tiene hoy la llave para mejorar la expectativa. Si vos, con un buen discurso, no estos 10 puntos, viste, de morondanga, con un buen discurso, cambia la expectativa, le decís, loco, yo le voy a bajar los impuestos, voy a hacer que la economía... O sea, empezás bajando impuestos. Por supuesto. Esa es la primera medida que pasa. El primer día, el primer gobernador que saca los pies del plato jodiendo con el queso bruto, no le doy una obra pública por 20 años. Por supuesto. Si hacés esto fuertemente, hablás con las pymes locos, los desendeudos a todos, pero me contratan la gente y me van a buscar a todos los muchachos que echaron. Eso es el acuerdo económico y social. El acuerdo es que hay que exportar más, pues están cargando estos tipos. Pará. Sí. Y a la señora flaca, te quedaste en el Congreso, bien, te pongo monumentos, si querés, te amnistigo, lo que vos quieras. Pero dejáme de joder porque tenemos que gobernar porque nos prendemos fuego. A la señora Cristina. Por supuesto. Porque nos prendemos fuego entonces tenemos que entender este grado de gravedad. Si Argentina no estuviese tan grave, yo te diría, estás hablando con un exagerado, sacá, hablá de Chicago y hablá de otra cosa porque estás diciendo estupideces. Pero la realidad es que está muy jodida la cosa. A ver, la gente tiene miedo que le tomen el terreno de enfrente de la casa. Bueno, el rico, el pobre tiene ese miedo. Y es injusto. ¿Sabés lo que me dicen empleados míos? Que están con bronca porque el pibe de enfrente que no labura lo carga porque gana más que él con los planes. Está mal diseñado esto. Está mal. El ejemplo lo tiene que dar el flaco que labure, que progresa más que el que no labura. ¿Dónde se vio eso? ¿Qué es lo que viene? ¿Como analista o como empresario? O lo que quiero que venga. ¿Como empresario? Como empresario, el día que suelten los perros van a caer más empresas que con la cuarentena. ¿Sí? Por supuesto. Porque encima atrás de los perros hay toda una industria del juicio, hay todo un séquito de abogados ligados al gobierno que son cuasi-estado que se jactan de fundir pymes. Que suelten los perros es que empiecen a cobrar impuestos, que salga la FIP, que empiecen con la voracidad fiscal, no es cobrar impuestos. Cobrar impuestos cobra Suecia, Argentina tiene la voracidad fiscal. Son conceptos diferentes. Que larguen a los abuesos. A los perros. Sí. A los perros, a los sepultureros de las pymes. Y ahí van a quebrar pymes. Por supuesto. O sea que el tema, la presión impositiva es más preocupante para vos en la actividad de la empresa que por ejemplo los sindicatos. A ver, el sindicato entiende que sin empresa no hay trabajadores. Pero por supuesto que lo entiende. ¿Cómo no lo va a entender? El sindicato, yo nunca entendí la relación conflictiva. Esto es de Página 12 y de La Recoleta. Esto es de tipos que estudian la antropología de no sé qué, como Frederick, qué sé yo. Cosa estrafalaria. No hay nada más asociado que en Precapital y Trabajo. O sea, el capital son las máquinas. Las máquinas aumentan el valor de la productividad marginal del trabajo, lo cual se traduce en un aumento de salarios. Vos pagás salarios altos cuando tenés máquinas y capital invertido. Sin capital invertido, sin capital humano y capital físico, los salarios son bajos. Por eso en la India son más bajos que en Nueva York. Entonces, no hay más asociación más fuerte que empresario y sindicato. Yo no los tomo como un enemigo. ¿Cómo los tomo como un enemigo del sindicato? ¿Está? Enemigo es la hipertutela laboral. Enemigo son los abogados laboralistas que nos mandan al cementerio de pymes que son los juzgados laborales, que está mal interpretada la protección al trabajo. Eso no es protección al trabajo, eso castiga al trabajo. Porque cuando vos matás a una empresa por un juicio laboral o por la hipertutela laboral, lo que está generando es que la gente no quiera contratar trabajadores. Y esto va en contra del trabajo. El sindicato no está a favor de la... Que yo entienda, no está a favor de los juicios laborales. Está a favor de los juicios laborales, la runfla del Congreso, la runfla de los abogados y todo el surderío de la recoleta que no tiene una más pálida idea que va a ser una mala palabra de lo que es laburar. Gustavo, muchísimas gracias. No dije que eras hijo de Lita, ¿verdad? Vamos a Lita todavía, gracias por el recuerdo. Gracias, ¿eh? Gracias. En el próximo bloque vamos a hablar de las tomas de Guernica, está Vilota y viene un whisky suculento como le gusta a Carola y a Vilota. Y está Marcos también, está Marcos Buscalia, vamos a hablar de economía, vamos a seguir hablando de economía. Ya volvemos. Choc.